Claro que aca mi gente ya estamos en directo, activo, vamos a entrar a Dinavel Fred a detonarlo Déjeme poner una miniatura Dinavel mi gente Déjame ver ya yo creo que ya iniciamos Ah si ya iniciamos, vamos a montar miniatura Dinavel Vamos compartiendo chico y dejando su like Ah le crea la sala Dinavel Vamos compartiendo y dejando su like Ya iniciamos mi gente, vamos compartiendo y dejando su like de una vez ¿Notifico? Eh Ale Loco esa vaina no ha notificado todavía, eso me quilla a mí de Youtube Ah ya, déjame ver Vamos compartiendo chicos y dejando su like de una vez lo que vienen llegando Todavía yo no he visto que ha notificado aquí, no Mira, no, déjame ver, espere ¿Notificó? Ah no, en el celular mío no, por la puta razón Eso es lo que yo digo, que no he notificado Vamos compartiendo chicos y dejando su like Vamos a aguantar un rato a ver ahí, a ver si Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora ahí están llegando la gente Vamos compartiendo chicos que notifico tarde hoy No sé qué pasó con Youtube Ahora sí, ahora sí Dejame poner una miniatura Dinavel Vamos compartiendo y dejando su like Ok Dame a ver, ¿dónde está? Vamos a comp... Claro que, claro que Vamos compartiendo chicos y dejando su like de una vez Ahora sí, ahora ahí No, todavía no Ahora es que están entrando a la gente, loco, ¿por qué? No sé, esa vaina se buguea pira a veces Youtube Vamos a ver, vamos a buscarlo Dinavel Vamos compartiendo y dejando su like Uy, ¿qué es lo que? Primera sala para calentar mi gente Primera sala, calentamos Y después detonamos Vamos a ver cuáles son los duros aquí hoy Vamos a meterle 7-0 por ahí Vamos a meterle 7-0 esa gente Vamos compartiendo chicos y dejando su like de una vez Déjame ver Vamos compartiendo y dejando su like Déjame poner mi miniatura Déjame ver, déjame un segundito No fue creado para niños Le ponemos mi gente Después Youtube me jode Si digo malas palabras Youtube después me jode Ya te desayunos Que yo no estoy chequeando todavía Vamos chicos Vamos compartiendo Ale, crea la primera sala Dinavel para detonar esa gente Ya está Crea Ok, somos 25 espectadores mi gente Compartan el directo Que ya crean la sala Ya Vamos a detonar Uno versus uno Dinavel Crea la primera sala Ale, el que entra Espérate, espérate No, yo te pido la clave ahora Tú me la vas a mandar Mándamela por WhatsApp La clave Ale Wilson, vamos compartiendo Y dejando su like de una vez Déjame, déjame Me escribe hermano por WhatsApp Que yo lo tengo abierto en la PC Déjame poner miniatura Espérense mi gente Para llamar a más Coño, se me estaba olvidando eso Vamos compartiendo mi gente Y dejando su like de una vez Que yo soy Jeffrey, ya tengo Vamos a ir a ver chicos Vamos por esos 200 likes hoy La meta de 200 likes Vamos a durar por lo menos 2 horas en directo hoy Sí, 2 horas Vamos a durar 2 horas o 3 horas Mi gente Vamos compartiendo chicos Déjame arreglar esto Ponerle miniatura mi gente Ya ustedes saben Déjame poner esta miniatura Es el tato, tato, tato Yo entré ahora chicos Arreglar todo eso Arnestad, miniatura Mira Ya vamos a ponerla de una vez Esta Pan Vamos compartiendo chicos Y dejando su like de una vez Déjame, déjame entrar a la sala Mi gente Déjame entrar a la sala Ya ustedes saben Hoy se va a detonar Se va a hacer de todo Pero vamos por esos 100 likes Somos 33 espectadores Mi gente Vamos compartiendo De una vez Región Norteamérica Región Norteamérica Los moledadores del canal Región Norteamérica Wilson Déjame entrar a la sala De una vez Déjame entrar a la sala Déjame entrar rápido Para que no se vayan a meter Vamos compartiendo chicos Déjame su like mi gente Vamos a ver cuáles son los que aguantan Y estamos en Discord Estamos en Discord La clave 4 Entren de una vez Entren Entren de una vez Mi gente Entren de una vez Vamos a detonar Vamos a detonar hoy Entren de una vez Que la clave 4 La clave 4 Mi gente La primera sala de calentamiento Mi gente Y la segunda El que me ganó Se le envía el pase Miren los diamantes Como están Ahí no tengo MP Ni nada Voy a tener que comprar Uno Vamos por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes De una vez De una vez mi gente Déjenme ponerle la meta De la idea Y déjame un segundito Que estoy arreglando algo Ale Deja un solo De todos los que están ahí Expulsa ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? No Ya no he turneado El que entre Se fue ahí mismo ¿Cuál sea? Inicia esa vaina Que eso es para calentar Vamos mi gente Por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes Vamos compartiendo Vamos compartiendo Mi gente Vamos compartiendo Déjenme poner la meta de like Mi gente Somos 26 espectadores Vamos Vamos dejando su like De una vez Wilson Vamos compartiendo Chicos Dejando su like ¿Dónde está? La mete like No, pero esos 200 likes Dale De una vez Dale Vamos Vamos a detonarnos Mi gente Vamos a detonarnos Tengo lo debo Yo ustedes saben Guau loco Compré doble Compré la doble betol Esa vieja Compré doble betol Sin querer Loco Compré la doble betol Sin querer Ah por esos 200 likes Y al final Y al final vamos a dar Aparte de los pases Mi gente Vamos a dar No quiere esa gente Que entran Es un solo Y mire Ellos empiezan a disparar Loco Díganle que ese tigre es mi hombre Tengo que entrar con el nombre Dejen su tontera Mi gente Claro que William Daniel Saludo para ti Mi bro Esa mala palabra Vamos a ver Mi gente Esta gente Que entran Privando el tigre Vamos a detonarlo Ahora Estando para mi solo Vamos a ver si yo aguanta Sentí un espectador Mi gente Vamos a compartir Dejando su like Angel Dime mi bro Vamos con los varas Mi bro Vamos con los varas Vamos aquí Vamos con los varas Hoy Oh Están con un tigre A ver Ah no te apures ¿Quién es ese que entró ahí? Daquén ahora Mi gente Doble vector Me entran dos Como yo Es mi primera sala Ahora vamos a jugar En modo rap 40 espectadores Mi gente Vamos compartiendo Y dando su like Vamos de una vez Mi gente Compartiendo Los que quieren Que yo los meta 7-0 De una vez Dejen su like Ahí Vamos a ver Vamos compartiendo Chicos Y dejando su like Anderson Saludos para Tiki bro 49 espectadores Mi gente Vamos de una vez Dejando 40 espectadores Dejando su like Vamos compartiendo Y dejando su like 41 espectadores Vamos a ver Cuáles son los duros Verdad hoy Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si él aguanta Ahora Oh pero me está Ando solo Mi gente ¿Y quién es ese palo? Es mi primera sala Pero Vamos a detonarlo Vamos a detonarlo Dino a ver Yo sé Pero él no me aguanta Loco Vamos a jugar Las dos balas También Vamos a ver Ahora Ese pan es durísimo Al final vamos a dar 300 diamantes Para 3 gente Mi gente Al parte de los pase elite Que vamos a dar Por eso vamos compartiendo Y dejando su like Somos 40 espectadores Somos 40 espectadores Mi gente Vamos compartiendo Dejando su like Yo estoy jugando en el 6 flu Ese pano pega todo rojo Ese pano no da pecho Tiene la macro activa Al 100 mi gente Pero yo sé la cual Tiene que estar activa Con doble veto Las primeras salas Recuerden Que las primeras salas Son calentantes Uy mi gente Para un tramposo Ese tipo Ese tipo Tiene algo Mi gente Digan ustedes Es hasta lo que Le juego con doble veto Digan Digan ustedes De una vez en el chat Ese tramposo Eso Eso como que Usa algo Saludo para ti Robert Uy pero ese tipo Se mueve Pero va que ahora Vamos a ver si es verdad Que el sabe jugar No no Vamos dejámonos Mi gente Vamos a ver si es verdad Que el aguanta Ahora Vamos a ver si es verdad Modo rap Modo compadre Modo compadre Vamos Modo rap De que vamos Modo compadre Personal Ese tipo Parece como Hacker Fíjense bien Ese tipo Pero Yo me la son Un chismi Estos rojos Pero vamos a ver Ahora a ver Que es el que tiene La Hacker La cuenta de bocitos La cuenta de bocitos También Que frigo un tigre Ese tipo tiene Hacker Eso es Hacker Mi gente De nada Ese tipo parece Hacker Ese tipo anda con algo Tengo activado al cien Ahí mi gente Vamos a ver si es verdad Que el aguanta El doble Vector De frecce Tres que retona Miren 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 como se muestra Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Emanuel Que lo que es mi bro Saludo para ti Ese tipo como que Estos usando una macro Al cien Mi gente Y yo modo rata De una vez La primera sala Recuerde que es calentando Después ya yo voy a jugar normal Hay Hay dos pases Voy a la hora Vamos a ver Vale Son los que aguanto Andamos con 1500 diamantes Que lo que no basta Saludo Saludo para ti Saludo para ti Giancarlo Claro que Este tipo anda Como que no Sigue en él Miren 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 Wey Ese tipo usa algo Sin realidad Usa algo Wey Mi gente Ese tipo usa algo Yo viese de mí Y ustedes saben Que Jeffrey Macro Andan desactivado Que es su primera sala Miren 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 Como me dio Un solo tiro Un solo tiro Eso es trampo Eso es hacker Que es mi gente Que es mi gente Que es mi gente Que es lo que Manuel Saludo para ti Mi bro Vamos compartiendo Chicos Y dejando su like Somos 41 Espectadores Dina Vamos Vamos por esos 200 Live Vamos por esos 200 Live El tipo Están usando macro En realidad No 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 Real real Es porque él está jugando En cuenta de voz Y no juega una cuenta buena Es un Tiger Es un Tiger Sí me va a ver Esos son gente Son gente que usan No porque si no es de esta región Yo le doy el respeto Pero que Él no me aguanta Porque yo no tengo La macro activada Todavía Que lo quebro Sí Y este bocillo Donde viene Aquí Déjame eliminar Esta vaina Para que no me vaya Vamos a ponerle pareja ¿Cachai? Vamos a ponerle pareja Vamos a ponerle pareja Están como Dios Oye Yo no puedo Están como Ponla tú Porque yo estoy Es a la sala Y yo no estoy Por eso Es que tiene Si tú vas a entrar En una sala De la mía Tiene que Cualquiera sala Que yo vaya Vamos compartiendo Dejando su like Vamos por esos 200 likes Somos 61 likes Este tipo anda Con una macro al 100 Pero con un horror de tono Lo que pasa Que es mi primera sala De hoy Yo no estaba en mi casa Mi gente Él tiene algo activado Mi gente Que yo se lo voy a desactivar Ahora Wey Pero que el tipo Tiene algo Si Él está pegando Me está dando al pecho Wey Me está dando al pecho Porque yo me lo estoy Moviendo Por eso Por eso Es Oye mi gente Ese pana Tiene unos hakes Yo me lo estoy moviendo Con los trucos Para que no me de A la cabeza Ustedes saben Vamos compartiendo Chicos Somos 42 petadores Ay mira 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 Ya lo detonamos Por tigre Bien Es hakes Yo te de bien No va Tú estás todo Se te va a dar pepe A todo esto Todo lo que están en el chat Vamos por esos 200 likes Vamos compartiendo Es verdad mi gente Yo voy a jugar bien Que pierda Que es la primera sala Es mi primera sala Ya me dije mi gente Aquí en el disco Que juegue bien Vamos compartiendo Chicos Vamos por esos 200 Ya Vamos a jugarle bien Vieron la cuenta Cuántos diamantes Tiene Tiene 2300 Dos pases Y al final Del directo Depende cuánta gente Haga Vamos a regalar 100 diamantes Para 3 gente Digo 300 diamantes Para 3 gente Me equivoqué Digo Digo 100 diamantes Para 3 gente Loco Wey Pero que ese pana Dame esto rojo Que da Mira Mira Wey Pero que ese pana Espérate 43 petadores Miren Estamos compartiendo De una vez Dejando su live Pero ese pana Es un solo Que da Es un solo A ver Quien es el tipo Si la están rompiendo Tírame la captura Eso Loco Vamos Vamos compartiendo Mi gente De una vez Dejándose Si eres tú Si eres tú Entonces yo le voy a poner A la gente Que se den contigo Si te gana Pase De una vez ¿Quién le va a ganar Ese tipo? Menor Menor Espérate Espérate Menor ¿En cuánto Tú tienes La macro? Dale ya No, no Déjame matar El tipo Déjame matar El tipo Espérate Espérate Que la macro Ah, cayó A los 3 minutos 33 petadores Mi gente Vamos compartiendo Y dejando su live Una vez Somos 34 petadores Mi gente Ya somos La estamos rompiendo Hoy 36 petadores Mi gente Vamos compartiendo Y dejando su live Una vez Que la estamos rompiendo Güey Tírame la captura A eso Loco Vamos Vamos 35 petadores Mi gente Vamos compartiendo Dejando su live Vamos 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 por esos 50 petadores Pero Anda raro Loco El diablo 50 petadores Chicos Vamos compartiendo Que este tipo Anda demasiado Anda con unos Hackles Al 100 Ahora mismo Vamos compartiendo Chicos Vamos compartiendo La primera sala Era para calentar Se lo dije Vamos compartiendo De una vez Dejando su live Dime Dime Dale Dale Vamos compartiendo Chicos Dejando su live De una vez ¿Vale? Le tiran Captura Eso Tírame Le captura Wey Tírame Le captura La vaina Vamos Vamos Por esos 200 likes Mi gente Vamos por esos 200 likes Gordo Le tiran Sí Sí Mándamelo Que yo Yo la veo Ahí Chicos Vamos a ver Ahora cuál Entra A la sala Vamos a ver Ale Vamos Ponmele la clave 1 Ale Ponmele la clave 1 Ponmele la clave 1 Ponmele la clave Y Vaina Que es lo que Mi bro Novato Entra a la sala Ahí pa detonate Entra a la sala Ya tú sabes Entra a la sala Pa darte 7-0 El disco El chico Ahí está Recuérdense Que yo se lo dejo En la descripción Del canal Para los que quieran Entrar pa acá Dime Dime Ale No del ID No del ID Que la cogen Del vaina Del Del YouTube Mándamelo Por WhatsApp La clave Mándamelo Por WhatsApp Vamos dejando Su like Chicos Y compartiéndolo En directo De una vez Que ya La estamos rompiendo En realidad Gordon Mándame la vaina La estamos rompiendo Chicos La estamos rompiendo En realidad Gracias por todo ese apoyo Por lo que me están apoyando Vamos compartiendo Mi gente Y dejando su like De una vez Que yo sin que freya Que detona Vamos por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes Mi gente Vamos por esos 200 likes De una vez Dime Ale La clave La clave Ale Está boteado La clave 1 Mi gente Denle para adentro La clave 1 Denle para adentro Los que quieren Que lo detone Mi gente Denle para adentro Anderson Saludos para ti bro Que lo que Que lo que Activo El que Ariel Que lo que mi bro Me dijo manco El Ariel Entra a la sala La clave 1 La clave 1 Entra Entra ahí Ale Ale Saca uno Y deja uno No no Ya tu no Puedes entrar de nuevo Dono mio Ale Dale de una vez Arreglame todo eso Saca Déjame un solo Ale Déjame un solo Para detonarlo Quiero que compadre El compadre Ahorita Que tu vas a entrar Cuando vayan A dar el 4 vs 4 Posito Dime Dime Vamos compartiendo Dejando su like Gordon Me mandaste la vaina Vamos compartiendo Dejando su like Ale Que no te equivoques Igual que ahorita Que no se equivoques Mi gente Que ahora Ahora si me gana Le damos el pase Ahora si me gana Le damos el pase Esperen ahí Esperen ahí Esperen ahí Que lo que me ganen Se le va a dar su pase Y en esta vuelta Se le va a dar su pase Ok El que me gane Ahora se le va a dar su pase Wilson Compartiendo Mi gente Vamos todos compartiendo De una vez Y dejando su like Que somos 46 espectadores Mi gente Estamos rompiendo Hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está campeando Está campeando Está asustado Mi gente Está asustado Mi gente Se eliminó Dice que la primera ronda Me la dio Dice que me está dando ronda Vamos a ver si es verdad Que él aguanta ¿Ustedes creen Que él me aguanta? Se va a joder Mi gente Deportada en los ronda Música 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 ¿Y quién es el pano? Vamos compartiendo chicos y dejando su live de una vez Vamos compartiendo y dejando su live de una vez chicos Vamos por esos 200 likes Me dio la primera ronda y ahora vamos a ver si la aguanta Vamos dejando su live chicos y compartiendo Uy mi gente somos 36 espectadores Pero el pano esta campeando y así que quiere ganar mi gente Campeando Vamos a ver si es verdad que la aguanta ahora Vamos a ver si la aguanta Vamos a ver si le metemos 7-6 Uy le estamos reventando la cabeza ¡Diaño coño! me quedé parado ahí maldita sea Vamos chicos por esos 200 likes, vamos por esos 200 likes Ese campero tuve que no ruche ¡Diaño! Vamos a coger el MP5 de una vez Mira ahora no compre ni carro Vamos de una vez chicos dejando su live Vamos por esos 200 likes Vamos por esos 200 likes vamos a ver mi gente 48 espectadores vamos compartiendo dejando su line mi gente de una vez 50 espectadores de nuevo mi gente vamos compartiendo vamos a ver si es verdad que la aguanta 51 gol sacame la captura vamos a ver mi gente a ver si es verdad que la aguanta dame a esa gente los que vienen con bulla bútencen ahí bútencen que hablamos ahorita estoy concentrado ahora menos hombre bocito dama dame bocito vamos compartiendo chicos dejando su like de una vez vamos compartiendo su like 44 espectadores mi gente somos ya chicos tuve que salir del disco ya porque ustedes saben vamos a ver vamos dejando su like chico y compartiendo coño pero este palín que lo que hace tanto que campeando dama coño que jugan cuenta de bucita yo le voy a jugar con otra arma porque veo acá yo no voy a estar perdiendo mierda 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 coño coño maldita sea estoy perdiendo mi gente pero what can ahora vamos a darle con con estas armas vamos a ver si la picamos la de 7-0 vamos a ver si la de 7-0 vamos a ver si jugamos la de 7-0 Yo voy a tener que comprar mi sala Porque el panano en realidad No me está haciendo la sala bien Vamos por esos 200 dólares mi gente Vamos por esos 200 dólares Luis, que loca es bro, que loca es El que gane se le da su pase Uy, yo juego, oye, si bajo M, E, A, D, M, F Yo no voy a estar jugando a dos balas Tú ves que uno juega a una arma y ellos juegan a la otra Ese bolsito pegamento, mi gente, eso me da un kill Tú ves que es campeando, da más, es campeando Mira, 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 mira Mira, mira, mira Lo voy a volver loco ahora, pa' Pero, guiane, ma Y ese manco, yo llegué a Tomso, a Tomso, a MP Maldito manco, MP a Tomso Que yo juego, yo no juego pisado A Tomso es un MP, mi gente, que yo juego Vamos compartiendo chicos y dejando su live de una vez Ya, los vecinos tienen una bulla Y si me hagan a copyright vamos a tener más problemas, mi gente Vamos, mi gente, compartiendo y dejando su live de una vez Van por esos 200 likes Estamos en Región Norteamérica Pero tenemos cuenta en EU también El que me gana Se le da su pase de una vez El que me gana se le da su pase Ya ustedes saben Y el campero ¿Dónde estará metido? Vamos a ver si es verdad que el va a ganar Vamos a meterlo para acá Güey, pero que maldita MP40 O a tonso que yo juego Me ha dado bala Güey, que ojo doble vetor Es doble vetor que le voy a lo juro Es que es ara, es ara Mira, mira Mp, vaquén Es doble vetor la atrás, vaquén Que maldita trampos sería que tiene Para poder ganar el pase Con trampas que quieren ganar Así no me gusta mi gente Estamos dejando tu like, compartiamos Eso me quille Él no sabe El quille que yo cojo Cuando me hacen trampas Ese campero Va por esos 200 likes Va por esos 200 likes Que maldita mierda con ese tipo Ahora vaquén Él quiere jugar bien ahora Mp40 Dos balas Mp, dos balas Mp, juega una maldita arma Vamos, vamos chicos Vamos compartiendo Que yo cojo demasiado Quille Él va a jugar bien ahora Él va a jugar bien ahora Morro raro Vamos compartiendo Le gustan que yo juegue así Vamos a jugarle con trampa Famoso que es lo que es bro Saludos para ti Siempre activo Tú ves que es con trampa Que quieren ganar mi gente Eso me quilla Ves que cojo Mp40 Él se desve mi directo Y me cojo Me cojo el trampa Él va a aguantar Vamos a ver si él va a aguantar Vamos a ver si él va a aguantar Y ahí le gustó Mp40 Ahí te gustó Mp40 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 esto es uno para que crea la sala de atrás si no yo la compro vamos a hacer directo hasta abajo es uno perro ahí afuera que es como una burla mi gente parece a un burro vamos a bajar por esos 200 likes 50 espectadores mi gente tiren mercaturas y manden mi gente vamos a bajar por esos 200 likes que la estamos rompiendo hoy en realidad esta campeando esta campeando vamos a ver si es verdad que el quiere ganar hoy mp y no quiso que me juegue mp yo le juego mp y el que me juega doble p el que me juega con dos balas le juego con doble p esto vamos a ver mi gente vamos a dar su live una vez vamos a coger el mp cuando este empate yo la cojo el mp cuando este empate yo la cojo el mp ese tramposo ese tramposo ahora no aguanta esta viendo que no aguanta ahora vosito no aguanta ahora famoso que lo que modo clasico no mi bro modo clasico sala no vamos a ver cuales son los que pon conmigo a ver si me aguanta y ese perro y ese perro que no se calle ahí afuera yo no tengo perro yo tuve que caer una bulla van por esos 200 likes mi gente van por esos 200 likes mi gente dame ve van por esos 200 likes mi gente de una vez vamos a ver si ellos aguantan hoy vamos a ver si aguantan 41 espectadores mi gente ya esta campeando eso me quilla me tambien que hace ahí es campeando es campeando que el quiere ganar mi gente oigan 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 yo no tengo bufón por ustedes dos usandome bufón tampoco yo la voy a comprar vamos a ver si esta campeando el ya por coño eso si me quilla a mi cuando cuando se ponen espera a uno maldito manco rucheno y deje de estar campeando buen bocito van por esos 300 likes van por esos 300 likes mi gente déjame ver a los camperos se le usa esta arma esa arma se le usa a los camperos vamos a ver vamos a ver los que van a entrar por el pase si el gano le vamos a dar su pase de una vez el que esta haciendo trampa pero vamos a darle su pase hay que darle su pase para que ustedes saben no se sienta mal estoy jugando sin habilidad y sin nada eso es un error va a tener que meter el par de vainitas esta fuente mi gente para detonar de nuevo espérale este el pana esta campeando vamos a ver si le logramos dar todo rojo mi gente vamos a ver si le damos todo rojo esta campeando vamos a esperarlo aquí a ver si el se decide venir vamos a ver si ve la que el aguanta vamos a ver vamos a ver si el aguanta esta maldita maldita arma no se le levanta la maldita mira bien todo mi gente todo si me quilla dios mio vamos chicos por esos 300 likes vamos por esos 300 likes vamos compartiendo vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes mi gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuáles son los duros como esa arma no me esta funcionando bien vamos a darle a dos balas a ver que tal vamos a ver ya ven ya ven aquí no se escucha mucho mi gente pero ustedes saben como es estamos compartiendo y dejando su like pero y que maldita arma fue que el muso hoy la dejo pisar yo voy a hacer mi sala yo voy a hacer mi sala mi gente yo voy a hacer mi sala atrás déjame regalarle sus pases de una vez que este pano hace la sal y no la hay y como que no no la hace bien déjame mandarle su tío solicitó al manco este ese campero tu ves que es bocito da maqueado sal muévete ven para darte el pase ven muévete muévete para darte tu pase muévete que es lo que hace campeando mi gente el directo tiene un minuto de retraso y ustedes saben que hay bobo se le va a dar pase a todo vamos compartiendo y dejando su like mi gente vamos compartiendo y dejando su like y vamos a ver cuáles son los que me aguantan wey pero y el pan under attack quieren que le de el pase o no que venga y deje de estar campeando cincuenta y seis espectadores mi gente vamos compartiendo una vez y dejando su like vamos compartiendo y dejando su like wey bocito bocito te voy a dar tu pase de una vez no hable mi no hable ahí disparate que tú no sabes jugar déjame agregarlo que hay que agregarlo el manco ese bocito elimina uno bocito elimina uno para poder para poder darte el pase muévete wey elimina uno que no tengo mucho tiempo elimina uno elimina uno elimina uno mal amigo tú sabes que lo hiciste mal ahí wey elimina uno bueno mi gente el pana no quiere el pase parece somos región norteamérica mi gente vamos compartiendo y dejando su like ya me la mando ya lo quiere el pase ve y ahí vamos a darle su pase mi gente para que no se que es el bocito le vamos a dar su pase porque en realidad yo ando manco yo no se que es lo que esta pasando mi gente no se que lo que esta pasando que me estan matando vamos compartiendo dejando su like mi gente vamos de una vez compartiendo y dejando su like que yo soy jeffrey jester que detona mi gente ande esta ande esta ande esta ve aca déjeme ver el pase mi gente entonces decimos que es aqui paquete y ande esta esa vaina ande que esta esa mierda ande esta no yo no veo eso calma y ande esta mi gente paquete yo lo estoy pasando ve aca vamos compartiendo dejando su like chico pero ande esta el pase que no lo veo el pase mi gente ande que esta ahi dígame en el chat dígame en el chat mi gente dígame en el chat 60 espectadores vamos compartiendo mi gente dando su like paquete estoy en el caso wey pero no veo el pase no lo veo en que yo lo estoy pasando pero no lo estoy viendo mi gente ay mírenlo aqui abajo ese pase campeando campeando que para el pase campeando el pase viejo ese vamos 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 a escribirle manco bocito vamos a ponerle bocito van a ponerle bocito esperense bocito mi gente bocito ustedes saben que lo que conmigo que yo soy jeffrey jester mi gente el que detona vamos a darle descuento ahi 100 descuentos mi gente y todavia quedan diamantes quedan diamantes vamos a compra sala vamos a compra sala para no tener que joder déjame ver el pan a ver para que ve si me crea la otra por whatsapp hoy mi gente yo estoy regalando regalandoles ronda gordo mandame el macature déjame escribir algo al gordo mi gente esperense mi gente le estaba escribiendo por whatsapp gordo ya ustedes saben estamos rompiendo hoy mi gente estamos rompiendo la estamos rompiendo mi gente 57 espectadores mi gente en realidad estamos rompiendo rompiendo ya mi gente que tenga ay espérense déjame chequear a ver si reclamo su pase ya lo reclamo bien miren su paseo seguimos 62 espectadores mi gente estamos rompiendo rompiendo chicos vamos 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 por esos 200 likes no puedo entrar al disco porque no tengo el otro teléfono mi gente tuve que prestarlo porque ustedes saben como es no era mío ahora vamos a comprar la sala vamos a comprar esa sala mi gente para ver cual es cual es el que se va a dar ahora vamos a ver cual es el que se va a dar ahora vamos a ver vamos compartiendo y dejando sus likes vamos compartiendo mi gente déjame ver si si me tira gordo mándame foto gordo ah el gordo el gordo me mando ahí si ahí si gordo mandala ahí buena gordo ahí esta frio tu el gordo esta frio mi gente esta frio el gordo mi gente esta frio gordo gordo el puerco el puerco el puerco el puerco hay un 500 diamantes que le sale el pase miren mi gente vamos a dar más pase todavía si me siguen ganando vamos a dar más recargo más que en directo y damos más pase mi gente vamos a por esos 200 likes vamos a hacer la sala vamos a hacer la sala vamos a hacer la sala vamos a dar tres pases más mi gente entre más me ganen le damos más pase entre más me ganen le damos más pase mi gente la clave uno la clave uno vamos dejando su like compartiendo el directo y dejando su suscripción de nuevo chico vamos a entrar vamos a entrar gente atento atento ahí para que entre atento la clave uno miren vamos a crear la clave uno pendiente pero caliente como dice donato mi gente dice que modo clásico es de lo de cuadra anillo de tono ve acá mi gente vamos a darle 7-0 bueno hicimos la primera sala hicimos la primera sala ay mi gente se me olvidó con emulador la clave uno pueden entrar los de pc pueden entrar para detonarlo pueden entrar pueden entrar ellos pueden entrar mi gente lo que pasa fue que me equivoqué ahí y cerquilla no para mi gente vamos compartiendo dejando su like mi gente vamos compartiendo y dejando su like van por esos 200 likes mi gente van por esos 200 likes estamos rompiendo en realidad somos 59 espectadores y ya somos 60 mi gente estamos rompiendo hoy mi gente estamos rompiendo oye ya se está llenando estoy esperando que se siga llenando mi gente vamos a ver famoso ya te has jugado demasiado te has jugado famoso vamos a dejarte por ahorita vamos a darle oportunidad a los otros vamos a darle oportunidad a los otros mi gente vamos a ponerle una clave mi gente escúsenme lo que yo lo saco sin querer ahí que ya es que vamos a elegir uno miren ya vamos a elegir uno vamos a ser el primero de arriba vamos a dejarlo a ver si aguanta escúsenme lo que yo le pulse pónganse a ver directo ahí esperar para seguir detonándolo mi gente y ustedes saben ustedes tienen que estar atentos con el teléfono y entrar de una vez y entrar de una vez mi gente vamos a ver vamos a ver este pan ay no 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 veterano miren veterano ahí dice ay bobo mi gente veterano bueno mi gente yo creo que de esta no me salgo de esta de esta no me salgo de esta no me salgo vamos compartiendo le estoy compartiendo le ando su like gordo mandame la captura ese tu sabe trema sus espectadores mandame ma ay no ma mi gente apresoso mi gente 61 espectadores mi gente 61 le estamos rompiendo mi gente no se quille Anderson no te quille mi bro ustedes son de lo mío no se quille no se quille mi gente tu sabe que al que yo lo saco no se quille esperen su turno esperen su turno mi gente no se quille no se quille no se quille mi gente le metimos 200 ya la macro está funcionando ese disparate de habilidad no usen y se me olvidó ponerlo sin habilidad estuve con una trampa que queden ganados de una vez quieren ganar con una trampa uy sigue haciendo bocito que te lo comiste buen manco no me hagas bocito vamos por eso 200 Anderson tranquilo no te desesperen mi bro mi gente oigan oigan los que participan en la primera ya no participan en la otra pero que le vamos a dar su oportunidad para que demuestren su nivel ahora para detonarlo mi gente y el disco yo se lo dejo siempre en la descripción ya ustedes saben vamos compartiendo y dejando su like vamos a darle con la dedo bala mi gente coño en realidad el sonido del juego no le gusta mi gente va para esos 200 likes mi gente ustedes no quieren dejar su like tanta caña ustedes con los likes va 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 vamos si llegamos a 200 likes le recargo a dos gente ahora mismo si llegamos en 5 minutos le recargo a dos gente vamos a ver mi gente vamos compartiendo y dando su like de una vez que me ayuda mucho vamos a recibir la caña y que es lo que arma que tiene ese padre que arma que tiene ese bocito y campeando y campeando no hombre maldita mierda juega y ruchea juega y ruchea buen manco tú ves que se pone espera uno en la pared como los bocitos como si yo si bocito va 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 para esos 200 likes mi gente él ahora va a ser bocito con esto que yo lo voy a hacer ahora mi gente el directo tiene un minuto de retrato ustedes saben lo que es un minuto ya que ustedes se usted descubre al rato porque está para bujeado está muy el ping ya ustedes saben le estamos haciendo directo con internet malo mi gente hasta que resolvamos eso vamos compartiendo dejando su live una vez mi gente vamos compartiendo y dejando su live dejando su live que yo soy Jeffrey JT el que besona vamos vamos chicos vamos compartiendo de una vez vamos modi insano mi gente vamos modi insano pero y ese pana y ese pana mire yo odio eso eso de que me campea yo odio eso yo odio eso que tu ves que se quedan entre la pared si uno no lo busca mire mire avanza para adelante no avanza para adelante mire no avanza no avanza no avanza por lo menos que avance mire mire no mire no mire hay campeando que se quedan atrás mire esa maldita habilidad uy toma te la metí toda la cabeza buen manco bocito no mueve conmigo ternebel que es lo que es bro que es lo que es mi bro janiel que es lo que es bro saludo para ti que es lo que hay que hay ay ese pana dice que youtube es mi bro vamos a aguantarte ahí no te desesperes que yo voy a tu mensaje tranquilo no te desesperes que yo si ya fallaste el que detona mi gente vamos a jugarle con tonso el campero vamos a jugarle a los camperos hay que jugarle con tonso vamos a ver si este se gana el pase vamos a ver vamos a ir con este cargador ahora que eso es lo que me tiene el primer pase lo dejamos que lo ganara vamos a ver si aguanta ahora vamos a ver si aguanta será que aguanta en estos parques vamos a ver vamos a ver vamos a ver esos 150 likes mi gente van por esos 150 likes vamos a ver esos 150 likes que no lo están por lejos tú ves que con habilidad yo sin habilidad miren ahí todos los rojos que le pego nos detonamos por monkey campero mi gente vamos a compartir y dejando sus likes ese gocito que es lo que es cristian saludo para ti mi bro el pio que es lo que es bro candida que es lo que es un hombre raro que usted tiene ahí chicos recuerden cuando yo estoy disparando no veo los mensajes porque es el teléfono que estoy mirando en el juego no es el no es el chat está por esos 200 likes está por esos 200 likes tenemos retraso pero si le estamos haciendo directo mi gente pero aguanta mi gente vamos a ver si el campero aguanta le ponemos para agachar ahí no le movemos no me se me olvidó hasta poner la parada vamos a ver si aguanta el campero mi gente vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta el campero el campero está campeando está campeando el campero mi gente está campeando ay el campero me quiere que me matara mi gente uy me mató ahí porque me busqué ese bocito el Christian activo creo que Luis activo también la otra ustedes ponen traja ustedes saben Ternova PP no te apuro te voy a dar 7-0 7-0 le vamos a dar novato que lo está pidiendo el 7-0 vamos a dar 7-0 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 no debarata caco es lo que debarata caco vamos vamos a por eso siento la imagen tan por eso siento la de una vez vamos a entrar aquí por lo menos hasta la 1 de la mañana vamos a estar aquí, hay mucho tiempo todavía, vamos a estar aquí hasta la 1 si nos quedamos todos en directo aquí hasta la 1 yo les voy a dar pa'l disco, les presté el otro teléfono a mi hermanita para que vean muñequitos, yo ustedes saben, yo voy a entrar al disco en el parque por ahí en media hora ya ustedes me daban bueno, voy ponernos para rachar y yo no juego así va, vamos, 31 espectadores mi gente, vamos a compartirle dando su like de una vez wey, pero que es de espana, no rushea, no rushea es campeando, dame es campeando, 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 campeando mira, mira, mira mira, esta va un gran abocito mire, mire y porque el micrófono estaba prendido, que se me estaba buggeando pila también Loco, pero que me está Wey, pero vive este tipo ¿Quiénes son estas ratas? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen estos camperos? ¿De dónde salen? Mátame, ven ahora, vuela, vuela por arriba Buen manco, vuela por arriba No es allá por donde meterte ahí, ¿no? ¿Verdad? No es allá por donde meterte ahí Va quien ahí, va quien Miren, miren, miren Maldita, miren, miren Maldita, miren, miren Maldita, miren, ¿dónde se queda arriba? Ese campero Somos 50 espectadores, mi gente Estamos compartiendo, dejando su like de una vez Que yo soy Jeffrey, ya está bien cerca de todo No se sabe que no que conmigo Y es Jeffrey, nadie puede con él Nadie puede con Jeffrey, ya está la madre Wey, pero no muere, maldita sea No muere ese pana, no muere Wilson, que es lo que hay, que es lo que hay Vamos a ver cuáles son los que se quedan hasta los últimos Para que se gane su, para que sea moreador Vamos por esos, vamos por esos 150 likes, mi gente Vamos por esos 150 likes de una vez Compadre, quiero que, quiero que, quiero que, mi bro Quiero que, vosito Quiero que tú dices Está campeando tú por ahí Vamos dejando su like de una vez, mi gente Y compartiendo Mi gente, el chaval rápido En tiempo real Vamos, mi gente, vamos, vamos Vamos por esos 100 likes, vamos por esos 100 likes, mi gente Vamos a ver, vamos de estos lados, vamos de estos lados Escriban en el chat, 4 vs 4, 1 vs 1 Pónganlo ahí, pónganlo ahí, pónganlo ahí, pónganlo Vamos, mi gente, vamos, 7-0, 7-0 En la otra, 7-0, le vamos a dar Al que entra, le vamos a dar 7-0 Quédense en esperándolo ahí, mi gente Vamos a ver cuáles son los caguanos Vamos a ver cuáles son los caguanos Miren cómo sube esa mira, miren Miren una masa, voy a decir Yo soy todo rojo, mi gente Es que no se da amarillo Vamos compartiendo, dejando su like Una vez que yo soy ya freyate El que detone 4 vs 4, vamos Quiero ver 4 vs 4 Para detonar en el chat, mi gente 4 vs 4, si lo piden Le damos 4 vs 4 Vamos de una vez Vamos, mi gente, vamos compartiendo Estoy dejando su like de una vez Compartijando su like, mi gente Para llegar de una vez son 200 dólares Mañana hay directo, porque también, mi gente Activo mañana a las 10 de la noche y media Hay directo, vamos a estar hasta la 1 en directo, mi gente Depende, si hay mucha gente conectado A la 1, seguimos corrido Dejame chequear, mi gente Vamos a ver Ah, no, no, chequeo lo mismo en el documentario ahora, mi gente Y va, bolsito, pegamento Quiere El disparate de habilidad Emanuel, que lo que hay, bro Saludo para ti Yo miro un 3 veces, mi gente Y leo los mensajes, pero hay nombres que son heredados Y ya ustedes saben, que si ponen unos nombres errados, que nada más lo entienden ellos Vamos a ver, mi gente Vamos a ver Vamos a ver Güey, pero que el pana El pana, el pana, mire, mire El pana es campeando, campeando ¿Quién le gana un campero? ¿Quién le gana? Ven, matame, ven Los trucos, linaldo, activo Vamos a un campero Va, pero esos 200 likes de una vez Va, pero esos 200 likes Diablo, maldita sea, con este manco Loco, ruchea Ruchea, bolsito, manco, pegamento Ruchea, ruchea, manco Este paro, mire, hacen coger sangre Y yo sin esquina, mi gente Sin habilidades Vamos a ver Cuatro versus cuatro Están pidiendo Le vamos a dar cuatro versus cuatro Atraban ustedes Yo les voy a poner a clave No, vamos Cuatro versus cuatro Y después uno versus uno No, primero cuando se gane Este pase Vamos a jugar cuatro versus cuatro El que se lo gane Atraban Vamos a ver Primero gane Este super 6 Y al final 300 likes Y mi gente 300 likes Y regalo Mil diamantes Ahora mismo 300 likes Estamos compartiendo Dejando tu Si lo comparten Ustedes Lo que me están viendo Ahí Los 60 Si lo comparten Con esa macro Que yo les pegue Si ustedes comparten Vamos a llegar de una vez A los 300 likes Regalo mil diamantes De una vez Ahora mismo en directo Digan ustedes Estoy decidido Mi gente A recargarle Vamos allá Mi gente Vamos compartiendo Dejando su like De una vez Estoy decidido A regalarle Estoy decidido A regalarle De una vez Vamos compartiendo Dejando su like Déjame ver Déjame tu Déjame equiparme Para que no me maten Diany Pero Drian Drian Que lo que hay bro Es que hay un nombre Raro Mi gente Que tiene Mucha gente Póngase un Su nombre Bien Mi gente Drian Oye Que nombre Anderson Tato Anderson Te tengo en la mira Entren de una vez Para detonar Mi gente Entren de una vez Para detonar El campero Me pegó Otro rojo Pero que yo no lo voy a ruchar Que venga él Porque mirenlo ahí Me dio otro rojo Y miran Se queda campeando Me dio otro rojo Y se queda campeando Mi gente Miren ahí Si sabe jugar Mirenlo atrás El cree que está En una garita El cree que está En una garita Vamos compartiendo Gente Vamos compartiendo Dejando su like Vamos Vamos Y una vez Gente Por eso Por eso Siento La Vamos 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 Está campeando Está campeando Está campeando Estamos todos rojos Y me pongo me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir todo rojo y se voy al maldito tiro mi gente ustedes vieron la puso ahí ese manco pegamento dikelhackle creo que señor oye que nombre mi gente di que señor oye como se pone oye ternebel que se yo nombre raro que tiene ese pana oye a ti yo te voy a poner siete cero que tu estas hablando mucho ahí eric que es bro eric que es siete cero para ti siete cero no hay que hablar mucho ya vamos a darle siete cero vamos a darle siete cero vamos a darle siete cero vamos a ver cuáles son los dos vamos compartiendo vamos compartiendo vamos compartiendo chicos y dejando su like una vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es verdad que aguanta coño mi gente yo estoy jugando no estoy jugando estoy jugando incómodo ahí por eso no estoy jugando a la pared a otro nivel wey pero el pan a mi gente yo aquí y el campeando el campeando y yo aquí miren ahí donde viene porque parece que me esta viendo hablando parece que me ve hablando y pero y que maldita mierda que se esta buggeando mp40 tu sandoz coibufo me esta yendo de robo el un tigre no verdad modo raza activa a los camperos se le va a hacer eso a los camperos se le va a hacer eso mi gente camperos no se ponen muy fácil eso es uno de los que saben jugar pelos que es de gala de su casa ahora vamos a mover a mover a los ratas para que no sea tramposo si usted no ruschea se le va a poner doble vento una vez si usted va a campear si usted agarra y se mete a conciliator y se mete en una garita por allá por quinta infierno por el agua pero a mi no me vengo a ir a campear aquí tuve que campeando mi gente y yo 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 cubriendo y yo era campeando campeando vamos a ver 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 mire 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 como los bolsitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si el va a aguantado parece que se bubearon parece que se bubearon vamos a curarnos completo para darle todo rojo mi gente vamos a ver oigan lo dejo a mi como suena el momento que yo hago lo que el pan es este tipo no hombre yo yo déjame yo me irme pa acá este tipo no ruschea este tipo no ruschea este tipo no ruschea maldita sea mi gente maldita sea con este manco va por esos 200 dólares le vamos compartiendo chicos vamos por esa meta de like que le puse 64 espectadores mi gente vamos 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 gordo tíramele capture a eso tíramele capture gordo que está cogiendo más todavía tíramele más capture mi gente vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 vamos 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 70 espectadores mi gente la estamos rompiendo vamos compartiendo y dejando su like de una vez mi gente el manco mi gente le voy a decir la verdad mi gente yo me estoy dejando ganar me estoy dejando ganar me estoy dejando ganar me estoy dejando ganar de esos mancos vamos a hacer la otra sala mi gente para que entre vamos a hacer la otra sala y vamos compartiendo mi gente de una vez vamos compartiendo y dejando sus likes Y ahora si van a poner el emulador Para que entre La clave 1 Entre los de PC Entre los de PC Que los vamos a detonar Hasta la 1 Hasta la 1 71 espectadores Vamos compartiendo y dejando su like Oye ahora David y que ratamanco Entra tú Tú no eres duro Entra tú Para dejarte 7-0 Entra ven Entra Buen manco Bolsito Entra para darte 7-0 70 espectadores mi gente 70 espectadores La estamos rompiendo La estamos rompiendo Parce Saquen click Saquen click Como dice mi directivo Mi gente Coño Pero estos vecinos ponen unos disparates de música Mi gente Hay Unos carcamorros Vamos Que dicen 4 vs 4 4 vs 4 Nos fuimos Nos fuimos Vamos a darle 4 vs 4 Vamos a dejar el otro pase para otra El manco no se lo ganó Por hacer trampa mi gente Campeando Dame Ya me paraba Pero que mentira Yo se lo guardaba ahora Cómprate Disparate Armas Cómprate Vamos a dejar al ver Vamos a dejar su like Vienes a ver Les vean Por esos 200 likes Vamos a dejar su like Vienes a ver Vienen a ver 300 espectadores Vamos compartiendo 1000 diamantes Siguiente vamos a compartir me la dejo pisada wow loco eso es lo malo son topas jeffrey jester a tramo no versus uno mi gente el pase ya che coño maldita sea mi gente maldito manco maldito manco ven a ver a mi ese manco bocito ustedes vieron lo que me hizo ustedes vieron lo que me hizo ese manco bocito y quien esto me sabe dejame yo chequear mi gente vengo a ver si ah no mi gente es un primo mio que esta haciendo una barra por ahi mi gente esta haciendo una barra y con una parábola ya ustedes saben vamos a compartir miren el bocito ahi donde esta miren estos bocitos miren aqui Y que rata Quero que Wilson Parque esta molotoso Dime mi bro Que pasa Vamos compartiando chicos 200 like 300 like Y les recargo Vamos a cumplir Las metas del like Y le vamos a la 1 versus 1 le damos un nuevo turno por el pase le damos el pase esos man vamos compartiendo vayan y comparten y vengan de nuevo oye mi gente ahora que esto se va a poner bueno y nos vamos a curar pin todos los días vamos a curar los días que tenga pin buen nos vamos a curar vamos vamos porque no se ve el turno yo lo quejo de bro saludo para ti bro saludo para ti mi bro vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta miren que manco miren que manco pinzao ahí mismo me la dejo ese bolsillo es un diamante es un diamante si llegamos a la meta de a los 300 dólares es un diamante 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 éste poison es un diamante es un diamante donde se puede hacer vamos triunfante mundial Ay, de una vez, es que... Vamos a detonar Lo detonaron Ahora Modo Rata activado Modo Rata activado Modo Rata activado Ya ustedes saben No, no, no me encantó para comprar W No, mi gente, yo en realidad No sé qué pasa No sé qué pasa Ustedes saben, pero vamos a ir a la fila Vamos a ir a la fila Vamos a ir a la una de directo, mi gente Ya ustedes saben No se viajen Quédense ahí Compartan, dejen su like Y ya ustedes saben Hoy vamos a detonar, detonar Vamos a detonar Campeando, campeando Ay, ay Eeeh Uy Uy, se pueden acabar con otro de los malos, mi gente Mira Wow Wow No me voy a mi solo La mamá Michelle, dame a mi solo Dame a mi solo Dame a mi solo O sea O sea, mi gente Esa gente son campero 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 Vamos con el pastel Y dejando su like, mi gente La estamos rompiendo hoy La estamos rompiendo, chicos Estamos rompiendo, rompiendo Ay, miren Hay uno aquí Estamos rompiendo hoy, mi gente Hoy estamos rompiendo, rompiendo Vamos dejando su like, compañero La estamos rompiendo Mi gente La estamos rompiendo, mi gente La estamos rompiendo, mi gente En realidad Mi gente Vamos a detonarlo vamos a detonarlo Dinavic vamos a detornarlo, a detornarlo, a detornarlo, Jeffrey ya cerca de tona, el detonador wow mi gente, no iba a comprar arma vamos por esos 200 likes mi gente, vamos por esos 200 likes mi gente ustedes están tacaño con los likes, están tacaño mi gente wow mi gente, hoy la estamos rompiendo, rompiendo vamos a ver, bueno mi gente, me está rompiendo, rompiendo el caco de una vez miren ve, a ellos no les salgo dame a mi, dame a mi, miren ahí ellos me buscan, a mi, que me buscan dame a mi, que ellos me buscan nada más, porque a mi, que ellos me quieren matar chicos solo a mi, a mi, vamos a vender a que ellos me quieren matar a que ellos, a Jeffrey, a Jeffrey, a Jeffrey, a Jeffrey Jep, miren a Jeffrey Jep se encierra, trancarse, cambiando a Jeffrey Jep se encierra, ahí se desencierra vamos a buscarlo, ahí está campeando, ahí está campeando vamos, 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 vamos a mantenerlo por aquí tenemos un equipo demasiado fuerte mi gente que estamos reventando a esa gente vamos a compartir, dejando su like chicos le dije la meta mi gente le dije la meta, la meta para regalar para regalar los mil diamantes mi gente yo te deshabo maldita sea, maldita vaina mi gente que entré ahí sin querer me jala el copyright, ya no me jala mi gente porque fue de una vez, yo lo quité solo me lo tiré acá duro cuando se conecta a mí vamos compartiendo mi gente, dejando su like y ustedes vieron que está muy bien que se conectó pero que ellos se están conectando cerca de esto, no está campeando mi gente va por esos 200 likes de una vez no me gusta 4 vs 4 miren, miren, miren por eso yo no voy a jugar 4 vs 4 me digan ustedes, me elimino si yo me voy a eliminar esta mierda tú estás loco, yo no voy a jugar 4 vs 4 esa maldita mierda, me quilla a mí vamos de una vez, vamos de una vez vamos de una vez 1 vs 1, vamos de una vez 1 vs 1, vamos de una vez 1 vs 1, vamos de una vez vamos a esperar a que vamos a hacer la sala vamos a hacer la sala vamos a ver cuál es que se va a ganar el paso vamos a ver cuál es el próximo que se me va a ganar el paso vamos compartiendo, dejando su like a los 200 likes a los 200 likes doy la clave mi gente, a los 200 likes a los 200 likes doy la clave mi gente vamos compartiendo, dejando su like que yo soy Jeffrey Yate el que detona ya ustedes ya ven vamos mi gente, 200 likes vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes 50 espectadores mi gente, rompiendo estamos hoy rompiendo en realidad vamos mi gente vamos compartiendo, dejando su like de una vez vamos compartiendo y la calidad la ponen 360 mi gente para que sea una calidad dura vamos a ver cuáles son los que aguantan vamos a ver mi gente vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes suelto clave, suelto clave 200 likes, suelto clave vamos mi gente 200 likes, suelto clave vamos, vamos vamos de una vez compartiendo vamos compartiendo mi gente vamos compartiendo vamos por esos 200 likes suelto clave déjame ponerme en línea ahí lo vamos a detonar y yo ustedes saben tengo que comprar más salas mi gente ay bobo ay bobo 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 ay bobo mi gente ay bobo bobo vamos por esos 200 likes y compartiendo mi gente vamos de una vez mi gente bájame ver 35 espectadores 45 espectadores mi gente ya voy a soltar la clave la clave 1 mi gente para que no se equivo clave 1 es ponernos en el chave es mandarlo repetido clave 1 clave 1 ya ahí se lo mandé ahí se lo mandé vamos a ver famoso vamos vamos a mirar el famoso mi gente bueno ustedes se quillan cuando yo lo saco pero que no se pon que ya no quiero nadie espectando véanlo en el directo no quiero nadie espectando luis buen viaje mi bro no quiero a nadie espectando el día es que entran espectando de una vez vamos compartiendo y dejando sus likes el día se está llenando esta vaina mi gente de una vez wow déjeme cambiar clave ya voy a ponerlo 7-0 mi gente wow que puse que puse voy a ponerle lo humillé y el 7-0 voy a ponerle lo humillé y el 7-0 vamos compartiendo y dejándose un like que yo soy Jeffrey ya esté el que detona vamos de una vez chicos vamos de una vez déjenme ver famoso vamos a humillé el famoso mi gente el que quede primero arriba es el que se va a ir el que quede primero arriba no, no vamos a pulsarlo y en la otra ustedes entran hay más ale activo activo para que me crezara y ese pana jugó yo creo no quiero espectadores no quiero espectadores que es un un pigeraje no quiero espectadores denle para directo espectar vamos a espectar en directo mi gente ser espectadores y va a ser espectadores ay si este es mi cuenta vamos a agregarlo vamos a agregarlo que ahora es que me recuerdo vamos a probar por eso vamos compartiendo chicos dejando su like suscribiéndose de una vez el canal vamos por esos 200 likes mi gente no fuimos famosos se jodió el famoso mi gente región norteamérica mi gente región norteamérica a los 300 likes vamos a regalar mil diamantes ya lo dije mil diamantes mil diamantes vamos a regalar a los 300 likes 300 likes y regalo mil diamantes mi gente vamos a compartir dejando su like coño mi gente cuidado con el COVID cuidado vamos a ver si famoso aguanta mi gente vamos a ver si famoso aguanta se llama famoso el pana ese es uno del que estaba comentando en el chat mi gente vamos a ver si sospecho ahí ay maldita si esta sala no vale a los 500 de vida mi gente pero si me gana le di el pase yo se que no me gana ese campero tu ves que eso lo que mequillan de ellos que se se ponen a esperar esperar no mi bro palomo no pero lo que pasa es que el que entra primero es el que se es el que se deja mi gente entiendan eso si ustedes entran yo lo doy bien a ver vamos compartiendo y dejando su like mi gente no se quillen no se quillen ustedes se quillen vamos a ver por eso siento like mi gente a por eso siento like ustedes se quillen por no tener razón no compro vamos vamos compartiendo y dejando su like vamos 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 aguante vamos vamos si aguanta su diablo esa maldita mierda ni se lo que decir mi gente ni se lo que decir con esto mal no se lo que decir vamos compartiendo y dejando su like mi gente pero vamos a ver si lo aguanta ahora recuerden que la sala le hice mal voy a comprar voy a trazar voy a comprar otra sala vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta vamos a ver vamos a ver si aguanta miren mi gente para insana miren miren un truco mi gente miren ahí miren ahí mi gente la pared para agachar para agachar otro nivel miren para agachar otro nivel miren y le detonamos de una vez mi gente miren ahí miren ahí mi gente que lo detoné mi gente no se quillen que que son demasiados mensajes son demasiada gente son demasiada gente mi gente demasiada gente somos y como le voy a poder responder a esto como como si el chaval rápido como mi gente espero que no se desesperen vamos compartiendo y dejando like si ustedes se quillan si si ustedes se siguen quillando nos va a regalar paz y va a subir video normal a mi no me pida pared niña que yo yo no soy yo estoy malo compidiendo pared yo no me pida pared niña aguanta bocito bocito claro que es juan digo yo soy manco di que que yo soy manco di que la juan mi gente wilson claro que claro que que pasa wilson dime dime wilson vamos a ver si me aguanta mi gente oye Wilson, si tu puedes jugar mi bro yo voy a buscar el teléfono ahora para darle para discolo y curarlo déjenme ver, esperen, vengo ahora esperen ahí, no se vayan oye si ese manco me mata mi gente, vamos a tener problemas no se vayan chico ya volví, ya yo volví ya yo volví mi gente ya yo volví volvió el detonador mi gente se jodió se jodió el pan volvió el detonador volvió el detonador que freguete que se aguante que se aguante si me mata ay 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 si me mata manco ay vosito cuidado que se atreve a matarme se atreve a matar mire, mire, mire manco al día maldito manco y esto hablamos ahorita no, que están durmiendo esa gente si claro que, claro que estamos activos ya no tú vienes para acá ven, ven, espera déjame abrir la puerta oye me mata ese maldito manco me mata ese manco mi gente mi gente déjame abrir la puerta un poquito si que me está wey ahí está ahora espérate claro que dale tú tienes que aguantarte yo estoy en directo vamos a ver mi gente vamos a ver estamos en discos ya muchachos estamos en discos ven, venen para acá lo que quieran dale para acá ustedes, ustedes vieron la trampa que me hizo ese manco diablo, maldito manco maldito manco maldito manco maldito bocito campero ese bocito tuve que campeando loco lo puse sin querer a 200 de vida a la sala y no me di de cuarto si vamos vamos no eso no vale eso yo le dije vamos compartiendo chicos dejando su like está buqueando está buqueando compartiendo compartiendo una mami ese dale el cuco ese dale el cuco si ahí se están anregando a la banda esa es la el cuco es la mi gente vamos compartiendo y dejando su like tiene a ver pero lo que pasa es que hay una gran navaja arriba de la casa mi gente viene ahí y se vuelve con eso vamos mi gente vamos compartiendo dejando su line vamos a ver mi gente vamos compartiendo el bolsito mi gente vamos dejando su line, vamos dejando su line con más tiempo wey vamos a detonar estos panes, vamos a detonar de una vez wey el que tiene el abanico ahí va a dejar un chingan al sabor 40 espectadores somos diablo pero este tipo si es maldita rata ruchea buen manco yo se loco que esta sala esta mal hecha pero en el jefe esto era un manco loco esto era un manco tu ves que no aguantan y escribiendo y hablando ahí en el chapón sala wey creo que muchachos lo que estan en el disco vamos compartiendo mi gente dejando su line yo tengo que eliminarme de ahí de esa maldita mierda vamos dejando su line chicos compartiendo el directo vamos dejando su line compartiendo mi gente wey la bulla ahí mi gente vamos compartiendo y dejando su line de una vez ¿el que? ya le ande esta el que tiene la sala espérense mi gente que no va a comprar mas sala ya no va a comprar mas sala déjenme tirarle el pana que entre y déjenme la sala es ponerle 10 veces entra ahora mismo es por la pc que le estamos escribiendo vamos a ponerle mi gente que entre vamos demos un segundito chicos espérense el tramposo ustedes bien ahí como estaba jugando déjenme ponerle que entre dame un segundito dame un segundito mi gente para que le entre a la sala vamos compartiendo y dejando su line vamos a esperar chicos que entre vamos a esperar que entre no tengo la sala así ahora mismo si pero el tipo tiene hay un pana que tiene coño oye dicas que tiene una cuenta mía con la sala la cual tiene que entrar una cuenta de bocitos ahora eso si me quilla loco vamos a ver si el juego se descargó espérate en este teléfono ah no no se descargó oye quien tiene sala ahí para que me preste para no comprar sala para no comprar sala chicos espérense yo voy a comprar sala yo voy a comprar sala ale ale compra la sala mueve digo entre y creamos una sala muevete espérense mi gente ya vamos a hacer la sala ya vamos a hacer la sala mi gente ya somos 1110 gente que han visto el directo mi gente a ti ale brega la sala de una vez escríbeme la contraseña por bazar espérense mi gente aguántense ya están haciendo la sala vamos compartiendo dejando su line mi gente somos 41 espectadores dime vamos chicos vamos vamos compartiendo yo soy Jeffrey y esper que de esto ale crece la sala muevete mi gente el que crea la sala el que crea la sala parece que está comiendo no sé que lo que está comiendo esta hora está campeando está campeando está campeando parece está campeando vamos dejando su like compartiendo mi gente oye mi gente la estamos rompiendo oye en realidad rompiendo rompiendo la estamos ustedes están están dándome un apoyo demasiado fuerte wey bústense 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 ustedes mismos bústense ustedes mismos para que no salga el audio doble cuando vayan a decir algo hablan y después dejen de hablar freyling ff tú no sabes jugar mi gente quieren que lo humille ese bocito ale ya bueno mandamelo por whatsapp mandamelo por whatsapp dictamelo 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 me manda la clave por whatsapp 2864 7177 vamos a ver si así vamos a ver si así y la clave dictame la clave de una vez 7 entre mi gente entre wey entre mi gente entren de una vez entren de una vez entren de una vez mi gente para detonarlo vamos compartiendo dejando su like el que wey es uno versus uno mi gente ale expulsame gente ahí expulsame lo que es uno es uno versus uno mi gente vamos compartiendo chicos vamos por esos 200 likes que faltan pocos el que ale el que está primero tú lo dejas deja el que está primero y saca los otros deja el que está primero y saca los otros vamos compartiendo mi gente ale pero yo te dije que es el que está de primero no es uno por uno vamos somos 190 likes mi gente vamos compartiendo vamos por esos 200 likes de una vez no sé vamos chicos vamos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes si mami vamos a ver vamos a ver wey vamos dejando su like compartiendo saca uno loco y dale esa vaina wey yo sin caer ni yo wey yo cambia las claves coño por qué mierda ahí ahí eso soy yo ahí y ni se se dispara ni se se dispara mi gente yo voy a tener que comprar salas por pila quiero quien vende salas quien tiene cuenta con 10 salas para comprar salas que la venda más barato que la garena no aguanta me ve ah no esto mi gente aquí vamos hoy el día ni si ustedes ven como se embala el fuego el pano se ve con un bolsito para él me voy a jugar mi gente está campeando está campeando campeando vamos a buscarlo de una vez también tiene mucho retraso vamos vamos compartiendo chicos no se vayan vamos por esos por esos 200 likes vamos por esos 200 likes una vez nueve gente se fue ya y le dije el campeón pegó todo rojo el campeón me pegó todo rojo wow pero me rompió la cabeza ese manco el manco sabe jugar un chist mi gente pero ahora le vamos a dar bien tercero vamos compartiendo chico y dejando su lado cuál eres tú oiganlo mi gente está aquí el disco el bolsito está en disco aquí mi gente oigan lo que él dice bolsito cuál tú eres está como campeando loco tú no aguanta tú no aguanta tú no aguanta ¿qué pan aguanta? ¿tú crees que aguanta Jeffrey Jett ¿entendés crees que aguanta Jeffrey Jett vamos compartiendo gente dando su like oiga oiga es en PC que juegue esa PC yo te la regalo vosito se me cumpió la marca yo no puedo ya ni ahora dile que yo no puedo ahora mismo que no yo estoy en directo dile y yo diablo maldita sea mi gente cómo esta maldito la guía vamos dejando la agencia compartiendo deben a ver insano, yo le voy a decir tú y tú no soy campeano ahora porque tú eres un bocit, loco tú lo que estás campeando campeando, qué difícil con qué bocit mi gente, yo le he cogiendo esto le ronda a todo el mundo que me gane, y ni así me pueden ganar oye, esa de mp, mp no me vengas a mí con dos balas si no te cojo doble beso que no crees, que no crees mienta, el teléfono me está fallando agárrate de eso, no aguanta qué pasó ahí agárrate de eso oye, cómo se va a dar este click te va a romper el disparate agárrate de PC, mi gente va a romper el pobre mi gente cuidao, cuidao si te daña a la PES loco ven que le voy a apagar ahora se la vamos a apagar a mi gente ahora le voy a apagar a la PC oye, pero deje campear eso dame bulto eso dame tecla eso dame tecla dañe, mira ahora inicia el juego atrás bueno mi gente lo detonamos ahora vamos a reiniciar el juego vamos a reiniciar el juego que está bugeado la macro está bugeado, bugeado mi gente ya ustedes saben vamos compartiendo que es lo que pasa ahí Wilson, no me bloquea a nadie no me bloquea a nadie ahí si tú no quieres yo te quito de morador si tú quieres tú me dices si tú no puedes ser morador tú me dices y yo te quito mira ahora no me estaba quedando sin entrar si tú no quieres ser morador no sea si ustedes están desesperados por el PP aguántense que yo dama soy un solo yo no soy 10 gente yo soy un solo dama mi gente un solo dama soy yo wey no loco yo estoy haciendo directo yo no puedo bregar con esto hasta ahora se dañado yo no puedo bregar con esto que no puedo bregar con esto a ver wey pero yo cali está ahí ahí listo no aguana sal y mañana se brega con esto yo está a una noche a todos que se quede dañado no puede decir que yo no puedo bregar con esto mira ahí campeando y que para mire mire que fue agarraste de eso diablo coño me hizo la del bocito ahí hermano pegamento mi gente ese bocito tu ves que campeando que para poder dame un tiro es campeando mi gente para poder dame un tiro es campeando vamos compartiendo la luz solar chicos de una vez no 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 dos balas no estoy jugando yo porque no me deje el teléfono son como los directos que llevamos no digo dos horas casi ya directos llevamos a la una terminamos mi gente ya ustedes saben a la una terminamos mi gente vamos compartiendo dejarnos la de una vez mi gente coño porque me está hueando esta mierda por el camino por el camino oiga oiga como suena ese morro de PC se va a detonar el disparate mira mira que pasa con el disparate PC no aguanta no aguanta mi gente no aguanta esta campeando mire campeando que rata mire campeando no esta campeando miren ahí esta campeando oiga 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 me está buggeando ven ahí mire lecito no lo contó el que detona vamos a ver mi gente estamos compartiendo dejando su like si ustedes quieren oye lo que yo voy a hacer ya para salir de todo lo que están en el chai yo les voy a hacer una sala en grande para que se desbaraten ustedes mismos peleando para que ustedes se desbaraten yo les voy a hacer una sala en grande oigan oigan yo les voy a decir yo les voy a hacer para que ustedes se maten ustedes mismos porque conmigo no vengan a discutir tanto van por esos 200 likes vamos a ver el KESH 1 no vengan a buscar el KESH 2 el KESH 2 el KESH 2 no vengan a buscar pero vengan a buscar la KESH 3 han Haga ¿vues lo que les ves a la KESH 1 van a buscar Espero que a mi, oigan, oigan A mi me está como la guiando Yo no sé qué es lo que quiero Como me está la guiando sin relajes La mira, no puedo poner para el video Mil millones de ellos hay Dos rojos le pegamos ahí a Chepa Yo voy a cambiar el teléfono, muy gente Está dejándola todo rojo No, está dejándola todo rojo Toma cositos Uy, qué Ustedes como se escucha una tela de ese morro mire como le rompimos la cabeza en 70 mil pedazos ese manco a ti mi bro déjame ver Junior saludo para ti también mándame saludos como es el nombre tuyo vosito te voy a mandarte saludos de una vez Leander FF como? Leander FF habla duro habla duro habla duro habla manco manco mi gente el manco no se estaba escuchando bien vamos a esperar que llegue el manco vamos a esperarlo salio parece mire del disco salio salio parece mire del disco mire salio del disco mejor mire salio del disco mejor no 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 survive no si la no 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 ¡Suscríbete! ah que fue? ya le tostad wey pero la de campeada loco wey esta mierda se esta esta mierda se esta mierda los 3 esta mierda esta esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda vamos compartiendo chicos y ando solo hay no se espera ya esta mierda esta mierda vengo ahora no se espera no se espera no se espera hasta mierda no se espera No me hagas eso de eso No te han dejado su la... que es que están jodiendo con disparate ahí arriba Estas a la ni vale En grande ya para terminar directo Una maldita joddera que ha Mañana yo voy a hacer directo Mañana yo no quiero ver a nadie que me joda ¿No sabes lo que me está jodiendo demasiado? Vamos a irnos con disparar ya Vamos a irnos con disparar ya Ya ganaste Ya ganaste De ahora Ahora creo que no sale en modo clasico en grande para que ya jueguen esa Para que no Vamos a irnos con disparar ya Ya que estaban atacados por jugar a la sala Vamos a irnos con disparar ya Espera que la haga Vamos a irnos con disparar ya Dime a ver ¿Eh? Dime que deje eso Dime que deje eso Yo este ahora no puedo ver con eso Ustedes ven que no pueden hacer la baila en el día Quieren hacerlo en la noche Vamos dejando su like chicos y compartiendo Esperate, esperate, esperate Díselo 66 60 Oye, oye, 60 Loco, 28, 66 Sigue 48, 9 Clave, clave La clave es 01 Ponme a esperar, ponme a esperar La clave es 01 La clave es 01 El que gana esto se lleva el pase ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Vamos Dejamos su like chicos Dime Va, va, va Por esos 200 likes Falta un like Falta un like mi gente Vamos a ver Vamos a ver cuáles son los dos Mi gente El que me gana Yo gano no voy seguro Yo no voy a llevar el pase ¿Eh? No me llevo cuando Tú no viste loco Yo tuve que salir como 5 veces Para ir que me estaban llamando Vamos compartiendo Francis, ¿qué es lo que, bro? Albert, ¿qué es lo que? Vamos entrando de una vez a la sala Los que quieren entrar de una vez Va por esos 200 likes En que no lleguemos Vamos mi gente La clave Pon la clave 1 Pon la Región Norteamérica Vamos compartiendo Mi gente Dejando su like De una vez la clave 1 Vale, pon la clave 1 1 Clave 1 Mi gente Clave 1 Clave 1 Clave 1 Mi gente Clave 1 1 Clave Mi gente La clave 1 Clave 1 Vamos dejando su like Compartiendo el directo Vamos dejando su like La clave 1 La clave 1 Para los que quieran entrar Para los que quieran entrar Clave Ah, le pusiste la clave 1 Ya, miren la clave ahí Por si no la ven La id 20 Oigan, la id 28 66 48 Y la clave 1 Vamos compartiendo chicos Dejando su like de una vez Arranca diálogo Un like mi gente Vamos dejando su like Compartiendo el directo La clave 1 La clave 1 Vamos dejando su like Compartiendo Güey, la clave 1 Güey, llenen esa Llen esa Vamos compartiendo chicos Dejando su like de una vez Vamos dejando su like Vamos dejando su like Compartiendo el directo Y de una vez Ya ustedes saben Ya lo voy a estar lleno ya A mi nomás Está lleno, lleno Completo Güey, la clave 1 Región Norteamérica Qué región Tú ves que quieren entrar Y no pueden entrar Oigan, oigan 28 el id 28 66 Dime La clave 1 Clave 1 Ellos no pueden entrar A la sala amor No pueden entrar A la sala Que es lo que pasa Mi gente La clave 1 La clave 1 Mi gente La clave 1 Cabe más gente Miren ahí Cabe más gente Cabe más gente Cabe más gente Inicio Escriban Escriban ustedes En el chat Inicio Inicio Digan en el chat Inicio Si o no Digan Para iniciar Digan Inicio Si o no Digan ustedes Digan ustedes Dinave Dinave Inicio Vamos poniendo Todo en el chat Inicio Vamos poniendo Todo en el chat Que es inicio Vamos poniendo Vuelos todos Los 39 Los 28 Espectadores Los quiero ver Todos Dijendome Si inicio Si o no Vamos Compartiendo Y dejando Claro mi gente Porque uno en directo Oigan Uno en directo Y vienen a arreglar Una vaina De una parada Aquí A esta hora Díganme Explíquenme En eso Wey Todavía no inicie Todavía no inicie Que se quillan Si inician Uno Clave Uno Ya van a entrar No inicie No inicie No inicie No inicie No inicie No inicie No es un line Mi gente No es un line Vamos 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 por Esos 300 Larios Vamos a ver Inicie No inicie No inicie No inicie Vamos compartiendo Mi gente Claro que Luisa Saludo para ti Dame A ver Que dicen Que dicen Que dicen Ya este Para darle El pase Mi gente Ya Para terminar Directo Para terminar Directo Mi gente Y si quieren Vamos a jugar Un ching de dolor De Después Para seguir Un rato Ahí calentando Porque Dejame conectarlo A cargar el teléfono Es que Hoy El teléfono Tiene más de 6 meses Y yo juego Cargando Dándole Guate Mi gente Inicie Oye Wilson Ya este en la sala Para que no este Llorando Ya este en la sala Espérate Espérate No No inicie Déjame ver No inicie Déjame ver Quiero ver Todo el mundo En el chat Inicie 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 Que después Si aquí Ya loco Si inicie Si faltan Vamos a ver Ahora Vamos a ver Los camperos Vamos a ver Los camperos Mi gente Vamos a ver Los camperos El que gana Se lleva el pase Miren a famoso Mi gente Que no se queda Miren este campero Miren a otro manco Miren con otro bolsito Y este manco Quien es Vamos a ver Mi gente Estamos Estamos compartiendo Dejando su like Ey Miren el veterano Mi gente Vi un veterano Vamos a ver Vamos a ver Cuáles son los duros Mi gente Les voy a decir La realidad Yo hoy Estaba jugando mal Oigan Pin malo Ustedes lo ven En el directo Que mi internet Está malo Ustedes lo saben Que yo soy Jeffrey Yester Que detonan Vamos compartiendo Y dejando su like Ustedes son Unos bocitos Ustedes no sabían Eso Vamos compartiendo Vamos compartiendo Mi gente Dejando su like De una vez Vamos compartiendo Y dejando su like Mi gente José Bueno Tú te quedaste Bro Porque tú Oye El que ganó Se gana su pase Vamos a ver Los camperos Yo quiero Yo quiero Reírme un chín Con estos camperos Mi gente Yo quiero Reírme Con estos camperos Oye Jueguen bien Y hagan silencio Cállense En esa maldita boca Vamos a ver Mi gente Vamos a ver Miren Hoy Mina no vale Mina no vale Hoy Vosito Mina no vale Ya le explotaste Muy bien Lo hiciste Mina no vale Oye Pero hay par de Veteranos Aquí mi gente Espérate Hay par de Veteranos Heavy En región EU En región norte Digo Estoy bugueado Mi gente Vamos a ver Los camperos Van calle Miren Factory Están campeando Mi gente Están campeando Ya Miren aquí Miren ahí Estos dos Y no vale Asestim Miren Tres camperos En Factory Tres camperos Déjame ver Tres camperos Tres camperos En Factory Vamos a ver Están guerreando Aquí Uno con la chaqueta De Dique de Heroico Dique vieja Vamos a ver Moviéndose Como bocitos Pegamento Con aceite de nevera Vamos a ver Está haciendo Al alto bocito Y le dispara Y no le Lo van a matar Del otro lado Al bocito Y no se lo Acaban Llevar Mi gente Lo detonaron Miren Los camperos En Factory Campeando A los puños Mi gente Los camperos En Factory Ya lo están viendo Miren ahí Mi gente Los camperos Como que anda Vamos a chequear Los topos Para ver Los camperos Miren este campero In Factory Así que se quieren Ganar el pase Campeando Mi gente El famoso Quebró El veterano Ay 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 Es el de los medios El veterano Hay veterano No se rompió No se rompió en la cabeza Enciérrate campea De una vez Mi bro Dale para atrás De tu sede No te me deje matar Que tu eres duro Uy Pégale tu amarillo Veterano Le pone para el veterano Pues me duele la boca Mi gente De tanto hablar Disparate Vamos a ver Y este campero Mira aquí 99 Mi gente Tiene un angelical Campeando Aquí atrás Mirenlo ahí Anda con la megalodon Ya ustedes saben Campeando Porfato Mi gente Somos 29 Espectadores Mi gente Hoy la rompimos Rompimos En realidad Pila de espectadores Mi gente 71 espectadores Logramos Meterle en directo Mi gente Y no logramos Vayan Porque Porque me están Llamando Y molestando Ustedes saben No le estaba dando El flow Roger Tec Que es lo que Mi bro Está de cumpleaños Mi gente Saludos para ti Mi bro 96 Dime Esa mala palabra Loco Ay Lo matan A 96 Que mal Mi bro Vamos a ver Guau Loco Matan Al veterano No me diga eso Miren Este campeando Por el agua Mi gente Va Miren Ahí están Guerreando Aquí A un tiro Los bocitos Pegamento Disparan A la cabeza Y él le pegó Ahí está un tiro Yo creo Se para Y se lo acaba De llevar El bocito Está contento Está contento Allá Allá Está contento Hermosito Bueno Mi gente Aquí esto Se está poniendo Bueno Ahora Vamos a ver Mi gente Están como Campeando Ya ustedes Saben Si mi gente Están campeando Están campeando Ustedes están Viendo Ahí Jeffrey Que detona Que detona No vale El diache Le rompe La cabeza Este campero El de cloto Lleva Tres kills Mi gente Se llama Brian Brian Ya usted De sabe Está demasiado Agresivo Mi gente Wilson ¿Cuánto eres? Y te mataron Wilson Te mataron Tú estás campeando Wilson Tú estás campeando Que tú estás aquí En YouTube Vamos a ver Cuáles son los duros Vamos a ver Mi gente Están como Campeando Tú sabes Que hay que Repetar esto Mi gente Miren Miren En cloto Miren aquí Ahí van a amanecer Oigan Oigan Los que están Arribes Factory Vayan especialmente A matarme Esa gente Vayan a matarme Esa gente Especialmente A cloto Mi gente Que están campeando Miren Miren Haciendo Emotis Aplausos Hermosito Pegamento Vamos compartiendo Y dejando Sus likes En sus suscripciones Lo que son nuevos Hermosito Haciendo Emote Mi gente Está Haciendo Emote Hermosito Mi gente Ay Tú sabes Que yo voy a hacer Yo voy a hacer Salas También Así Y Como le digo Hago salas Y el que me El que me Yo voy a A jugar Ay Coño Mi gente Espérense Ay Que cansancio Mi gente Tengo Vamos El día Que miren Este Este es lo último En el agua Campeando Ay Ese Wilson Ah no No Ese no Wilson Déjame ver Ah no Ese es Wilson Ese Wilson Campeando Wilson Tú eres un campero Wilson Tú eres un campero El Brian Oh Brian Está campeando Tú Después Que tiene Tres kills Vamos a ver Cuál es más Cuál es más Supremes Supremes Mi gente El Supremes Vamos a ver Cómo se mueve El Supremes Mi gente El Supremes El Supremes El Supremes Como un boceto Pegamento Y se mete Por atrás El Supremes Se tira Para abajo De Eclotower De una vez Y el Supremes Está como campeando Y ahí Mi gente Se me está por ir La boya Ay No me bebe agua El Supremes Mi gente Y ahí El Supremes Venga todo rojo Mi gente Pone pared El Supremes Se ve que se mueve bien Clasificatoria Se defiende Muy heavy Mi gente Se está defendiendo Bien Le llega más gente Miren Con doble V Con doble V Holanda Uno Cómo se llama R4 Que Es que no El iPhone No me deja ver El nombre Wilson Está campeando Wilson Está campeando Vamos a ver Esto Mi gente Que esto se está poniendo Bueno Ahora Ahora Es que esto Se está En el disco El que ni Hablan Es campeando Que están En realidad Vamos a ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Otra sala Así Vamos a hacer Vamos Ale Para que Para que ¿Anda está Ale? Ale Salió El Maricón Vamos a ver Mi gente Cuáles son los duros De una vez Treinta espectadores Mi gente Ya somos Compartiendo Dejando su like Miren El Con doble Vector Vamos a ver De una vez Poniendo pared Mi gente Modo insano Vosito Vosito Pegamento Se Se llevan A supremo Con doble Uy Esa vaina Cámbialo No usen Doble Vector Así no Uy Si me Escucha Cambia Esa vaina No usen Doble Vector Miren El Veterano Albert Mi gente ¿Anda va? Han Matado Los Veteranos Mi gente No sé Que está Pasando Que los Veteranos Lo están Matando Ellos Tienen Que Se Lo Más Fuerte Ahora Mi No Se Pasa Con Ellos Si son Cuentas Comprados Que Mi Gente Pero Miren Este Campero Oigan Suban Arriba De Factory Suban Arriba De Factory A Saque Ese Campero Que Hay Arriba Factory Hay Un Campero Arriba Factory Ey Brian Te Ha Quedado Ahí Callado Tú Campeando El Brian Mi Gente El Brian Se Quedado En Realidad Campeando Ahí Brian Ahí No Hay Garita Busco En La Garita Brian Mi Gente Para Que Se Valle Lleva Lleva Par De Kill Bien Se Pone A Campear Demuestra Tu Nivel Mi Bro No Haga Eso Famoso El Famoso Ay Ay El Famoso Andamos Viendo Sin Sano Ay Ay El Famoso Oigan El Famoso Mi Gente Miren Ahí Ay Vamos 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 A ver Cuál Es Son Duro Vamos A ver Cuál Es Son Duro Ay Ay Miri Poniendo Para Baja Ay Pare Agachado Vamos A ver Este Para Que Este Para Aparece Que Llegan Por La Trae De Y Se Encierra De Una V Mi Gente Este Pan Es Duro Mi Gente Vamos Compart No Pues Yo quiero Hacer Ferme Contigo Me Dice Oye Bro Olo Que Pasa Ustedes Estaban Quillao Ahorita Yo Les Hice Para Que Ustedes Se Maten Ustedes Como Ustedes Estaban Quillao Y Aquí Tienen Susurrado Ahí Y Aprobo El Señor Oye Mi Gente Hice Otra Sala Pa Que Se Detone Quede Enseñe Ahí Que Ahora Que Esto Se Va A Poner Bueno Oye El Bc Se Vale Lo Unico Que No Vale Doble Beto No 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 Compre Doble Beto Si A Me Tira Al Muchacho Para Que Le De Para Disculpa Cuando Temos La Otra Miren No Campeando Miren Los Campeando Dejen Poner Entra Para El Vamos A ver Si No Se Acuenta Ese 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 Campe Oigan 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 Gente Yo Quiero Comprar Un cable Para 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 Pecer Mi Gente En realidad Ya No Dice Un Pero Yo Creo Que Me Aguanta Para Yo Transmitir En Vivo Pero Tengo Que Comprar Una Baina Si Yo He Investigado Si Los Camperos Como Están Se Van Enfrentar Toca De Todo Gocito Pegamento Mi Gente Sigamos En Integran También Que La Discripción Yo Se Lo Dejo Siempre Link Vamos A Ver Cuáles Son Lo Duro Vamos Compartiendo Chicos Ay El Pan Se La Deja Pisar Como Un Aceite De Nevera Pegamento Con Todo El Aceite Ligado Con A Nevera Un Pocito Dejen Cuentra Que Entra Mi Gente Porque En Otra Sala El Que Gane Se Le Gane Su Paso De Una Ver Este Es De De Ver Go De Me De Me Ve Estamos Compartiendo Chicos Estamos Rompiendo Estamos Rompiendo Chicos Estamos Rompiendo Compartiendo Mi Gente Vamos De Una V Chicos Mi Gente Los Que No Han Dejado Su Lie Dejen Su Lie Los Que No Han Dejado Uno Verso Uno Wey Yo voy a agarrar, voy a hacer sala Oigan, oigan Cuando yo termine el directo, yo me voy a ir para la cama Me voy a poner cómodo Los que quieren pepe conmigo Yo voy a tener el disco Esperándolo ahí, pumillalo Porque en realidad, mi gente Estoy en una silla Yo estoy en el comedor, mi gente No estamos en silla gamer ni nada de eso Estamos ahora mismo en la mejor silla Esta silla vale como 200 mil pesos Mi gente, ya te desaten Vamos con más gente Con los camperos activos, mi gente Miren este campero, River Factor Mi gente, está campeando todavía Y mi gente A mí no me vengan con una kill ni nada de eso Dica campeando, no Vengame Wow, mi gente El Brian, matan al Brian Hagan algo Por lo menos dos kills Por lo menos quiero dos kills Demuestren su nivel Eri, bro Oye lo que pasa Yo soy un solo No, ¿verdad? Tú me entiendes Ok, tú no se adicto, bro Pero que Oye lo que tú tienes que entender Yo soy un solo No, ¿verdad? Y oye Anda a 70 espectadores No, ¿verdad? Los mensajes van rápido, rápido Y yo lo veo Pero que no No lo puedo leer Tú sabes Y como te digo Yo te lo doy Pero que si tú tuvieras disco O me tiras por Instagram Y cuando Llega tu tiempo Yo te repongo Y le damos Y te humillo Que tú quieres 7-0 Tú quieres 7-0 Yo te voy a 7-0 Miren mi gente Este campero En Factory todavía No, que rata Bueno mi gente Se está moviendo rápido Vamos a verlo de abajo Ahí, ahí Este pana lleva dos kills Ese pana Vamos a dejarlo No, vamos a que está mucho Ah, loco El veterano no lo van a matar ¿Y qué pasa con los veteranos? Ahí, el veterano lleva sus primeras kills Los veteranos no están por romper En realidad no están por romper Vamos compartiendo Dejando su like, chicos Oye Los dineros te explotan Mi gente Yo estoy debarata ahora mismo Yo no uso de alcohol Pero ustedes saben como es Vamos compartiendo Y dejando su like Que está bien épico Este video Este es directo Vamos a ver mi gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuáles son los duros? Vamos dejando su like De una vez mi gente Vamos dejando su like Los que son nuevos Y suscribiéndose mi gente 207 likes mi gente Vamos compartiendo Dejando su like De una vez Tensame el que lo que es bro Deje 300 likes Y regalame el diamante Y regalame el diamante Mi gente Si no yo ya Pero Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a regalar Déjame ver Ustedes van a mandar su ID En el chat Van a fundir el chat Ahorita cuando yo le diga Y vamos a hacer una vaina Para regalar Mi gente Y ustedes saben Vamos compartiendo Y dejando su like De una vez Yo soy Jeffrey Ya esté El que detona Ya van a hacer la 1 Mi gente Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuáles son los que están vivos? Wow El pana está vivo todavía Está campeando Pero asegurándose Está Vamos a ver Mi gente Se están moviendo Heavy Los plas Se están moviendo Heavy Se están moviendo Heavy Heavy Vamos a compartir Vamos a compartir Estamos campeando Por este lado Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuáles son los duros? Vamos a ponerlo así Ahora Vamos a ponerlo así Déjenme descanso un rato Para meterle el sazón Miren Ahí está campeando Este lleva una kill El veterano Lleva una kill Ahí va el que lleva Dos kills Mi gente Que si se atreve a ganarla Voy a Ema Voy a Al F7 Voy al F7 Mi gente Voy al F7 Voy a ti Voy a ti Ahí está brindado Bueno mi gente Se lo va a llevar El pana Mi gente Wow mi gente El pana en realidad Parece que Es un Durísimo Vamos a verlo Vamos a verlo El movimiento Lo dice esto Voy a poner para agachar Mi gente Ahí bobo Ahí bobo Le pega todo Mi gente Wow Le rompió la cabeza Y anda brindado Vamos a ver si se logra Llegar la partida Vamos a ver si se logra llevarla Voy a él Yo dije que voy ahí Él le va a ganar Se va a ganar Su pase mi gente Queda mucho campeando Pero ustedes saben Que es así al final Están campeando Pero el pana En realidad El diaño Miren esa pared Mi gente Que insana Y el diaño Le pega todo De rojo Mi gente Y miren ahí Miren ahí Y ahí Wow Está pegando De rojo Le pega todo De rojo Miren Miren Wow Wow Cran Si acaba De llevar su partida Mi gente El pana Acaba de ganar Su pase Élite Mi gente En realidad ¿Cuántos Aquí llevo este pana? Pense Yo no le Poder Vamos a ver Ustedes van a elegir Venga Ustedes van a elegir A cuál se les va a dar el pase Porque eso no pasa así Si este pana Miren Mató uno Y fue por la zona Que el otro le eliminó Elijan ustedes Elijan ustedes Elijan ustedes Cuál fue el que ganó Vamos a ver Vamos chicos En el chat Vamos en el chat En el chat Quiero saber Vamos Vamos Díganme ustedes Quién fue el que ganó Quién ganó Quién ganó Quién ganó Quién ganó Quién ganó Quién va a dar su pase Quién fue el que ganó Vamos compartiendo Dejando su live Vamos a ver cuál ganó Entra Entra Los dos de último Quién ganó Entra Vamos a ver Entra Vamos a ver Cuál ustedes Van a querer que le den el pase Vamos a ver Vamos a ver Mi gente En el disco Están callados Ay espérate Que a mí yo creo que está buggeado Déjame entrar de nuevo Derecho que está buggeado En el disco Deme un segundito Deme un segundito Mi gente Vamos compartiendo chicos Estoy dejando su live Dejando su live Una vez Ustedes van a adaptar chicos Pero ustedes saben que Hoy un día Que vamos a detonar Youtube 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 Vamos a ver Espérense 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 Yo voy a chequear El comentario Déjame entrar El disco Déjame entrar El disco Y con mi gente Gente Déjame entrar El disco Ande está que no lo veo Estoy Oye No estoy viendo Lo veo Lo veo Mi gente Déjame un segundo Déjame un segundito Que estoy chequeando Algo Aquí Coño Dicol 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 Míralo Aquí Vamos A ver Vamos A ver Este fue Wey Que lo que Wey Vamos A ver Cual es Que la gente Va a elegir Y después Le van a dar El pase Vamos A ver Vamos A ver Cual fue Vamos A ver Denle Un par De disco Claro 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 ¿Qué? ¿Se oye? ¿Cuál Quedó ¿Cuál fue El que ¿Cuál fue El que Quedó El que Y el Primero Bueno Mi gente El pana Ganó Yo le voy a dar Sus pases Conscientemente Vamos A agregar Este Bocito Pegamento Para Darte Tu Pase Dina B Vamos A darle Sus pases A Bocito Pegamento Vamos A darle Sus pases A El No me inviten Como Los guapos Desde el Paz El loco Un pendejo No se Trategia Lo que se Porque se Puso Peliga Vamos A ver Mi gente No pero En realidad Él te Ganó Por kill Pero Tú ganaste La sala Wey Pero Mirenlo Aquí El Manco Está Todo Manco Eh Tú Tienes Alas Yo No Tengo Y el Pana Parece Que Se Cortó El De Las Salas Me Importa Yo Tengo Una Cuenta De Bocito Por Eso Que Me Bendique Manco Y Que Me Están Detonando Fue Porque Juego En Cuenta De Bocito Andete El Paso Que No Lo Veo Objeto Es Lo Último No Ese Tú Eres El Puerco No 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 Lo Lo Quitan Yo Se Gordo Tú No Más Ven Tú Eres El Puerco No Verdad Uy El Un Puerco El Un Puerco El Es Gordo Usted Miren Gente Ustedes Saben Ese Tipo Es Gordo Ese Tipo Es Gordo Es 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 Un Puerco Mi Gente Es Un Puerco Es Un Puerco Vamos A Darle Su Pase Mi Gente Vamos A Darle Su Pase Vamos Vamos A Darle Pepe Que Dicen Ustedes No Tengo Sala Mi Gente Ustedes Pueden Poner Sala Ya No Quiero Gasta Diamante Comprando Sala Vamos Ponerle Marco Vosito La Mira Mira Aquí Mi Gente Mira Cuántos Diamantes Mira Cuántos Se Vamos A Vea Acá Y Y El De Cuento De Esta Que No Aparece Coño Voy a Tener Que Recargar 100 Diamantes Ay Si Min Quédense Ahí Para que Ustedes Ven Que Le Voy En V El Pas De De Me Tapar De Oye Oye Yo Lo Puedo Decir Algo Oigan Mi Gente Yo Voy A Tapar La Pantalla Del Teléfono Porque Ustedes Saben Que Eso Es Privado Y Eso No Lo Pueden Ver Porque Eso Pero No Vamos Compartiendo Chicos Dejando Su Like De Una Vez No Porque Oigan Lo Que Pasa Ustedes Ven Eso Oigan Ustedes Ven Eso Se Recargan Die Mil Diamantes De Una Vez Me Jodo Yo Ustedes Se Imagina Dice Ustedes Recargándose Con Mi Tarjet Y Yo Perdiendo Cuarta Mi Gente Eso 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 Es bacano No Verdad Mi Gente Eso Eso Es bacano Eso Está Muy Bueno Eso Está Muy Bueno El que? El que? El que? De la tarjeta Ustedes la quieren ver? Ustedes la quieren ver? El que? El que? Mi gente no la va a ver no El que? Mi gente Oigan un gana hoy Para otros se lo pueden ganar Ustedes saben Esta ya se esta viendo si o no Chequame eso wey No dice que el stream Volverá pronto Tiene mucho de retrasos Un poquito Como un minuto Tiene un modo escudo Un modo escudo Hey Guay yo no se habla en ingles Yo soy demasiado bruto Para hablar en ingles mi gente Yo soy demasiado bruto Demasiado bruto Hey Te saco el juego Si yo entro de una Ya 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 voy yo voy a ser Que pasa que por par Ustedes saben Y ustedes no pueden ver eso Ustedes no pon Yo le caigo por ahi también Yo le caigo por ahi Yo le caigo por ahi Vamos compartiendo chicos Compartiendo mi gente Mi gente es el El mejor jugador de esta región Wey Yo soy el mejor El mejor soy yo El mejor O lo que pasa Oye lo que pasa Oye lo que pasa conmigo Yo estoy jugando ahora mismo Con un abanico Al lado ahi Echándome al aire el teléfono Dejeme de esperense Dejeme Dejeme entrar al juego ya Dejeme poner Wow La vainita ahi Pero no No pueden saber nada No pueden ver nada mi gente Mi gente Vamos compartiendo chicos Ya 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 vamos entrando en la cuenta, mi gente. ¿Y es mi una pregunta? Dime, dime. ¿No llamaste con todo el tiempo? ¿Por qué no lo hemos llegado a los 300? ¿Qué va a ser el día? No, a los 300. No hemos llegado a los 300 todavía. Gordo, invita a Gordo para me darte tu disparate de pase. El código de cuadra es... 100... 179. Puerco, espérate. Lista. 169. 169. Sigue. 55. Y 5. Sigue. 30. Ya entramos. Mi gente, pero yo te tenía agregado, puerco. Tú tenías que decirme. Mi gente, yo tenía el puerco agregado y el puerco me pone a coger huya. Ojeto. Ojeto. Pasé elite. Le vamos a enviar su pase al puerco. El que detona. El que detona. Jeffrey, ya esté, mi gente. El que detona. Vamos a detonarlo. Está detonado. Está detonado. Güey. Se me olvidó ponerle bocitos pegamento, mi gente. ¿Mandan otro regalo entonces? Ya. ¿Y cómo es el bocitos pegamento? Este regalo. Güey. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es que quieres? Güey, güey. Voy a poner el código de cuadra, mi gente. Ahora, para que entre. Vamos a un chín de duelo. Vamos a un chín de duelo. Para subir, para subir. Me den el código. Me den el código ahí. Yo me quedo el mismo que no he jugado. Venga, cae. ¿Por qué no lo pone? Y ande está. No, puede ser. Se ve el código, yo no lo veo aquí. Güey, pero yo no. Dale cuadra tú, ven que a mí no me aparece. Vamos a un chín de duelo ahora. Vamos a un chín de duelo ahí, mi gente. Ustedes saben. Vamos, vamos, vamos. Entren, entren, entren. Me den el código de cuadra. 70, digo, 17. 0, 0. 53, 0. Y el detonador, Jeffrey JT, mi gente. Jeffrey JT. Y de ahí, ustedes saben qué es lo que es conmigo. Mi gente, compartan en el directo y dejen su lado. Dale, 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 dale. Entraron de una vez. Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. Güey, pero el famoso. El famoso en todo aquel está. Güey, dale a nadie. Vamos a una sola, mi gente, ya, para terminar. Qué te quedó demasiado. ¡Bocada! Otra también viene ayer así ya seco. Tres horisitas. ¡Ey, tonto! ¿Y ustedes se fueron? No, todavía ya no fueron, sí. Ok Oye, oye Llegué un celular Llegué un celular Yo tengo que bailar Llegué un celular Mi gente, el mejor Jeffy, Jeffy Me voy a ver Netflix mi gente Un rato por ahí Dos horas, y me acuerdo No, no, no Llegué un celular Jeffy, Jeffy Jeffy, Jeffy Cuántas veces Yo te voy a ganar un poco más Yo te voy a ganar un poco más No, pero están campeando ¿Dónde están? Déjamelo a mí, déjamelo a mí Y le detonamos el carro Coño Jeffy No se me manco Saludos para ti mi bro El nuevo Deja tu like, suscríbete al canal Ángel Geimer Deja tu suscripción mi bro ¿Qué es lo que? ¿El qué? Jeffy 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 Un saludo para Daniela, la mujer mía Jeffy 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 ¡Mentira! ¡Mentira mi gente! ¡Ese es para mí! ¡Ustedes saben que yo no alegro! ¡Hijo de p... maldito manco! ¡Que lo que hace tirando granato! ¡Fue loco! ¡Pero estamos rompiendo hoy! ¡Estamos rompiendo chicos! ¡Estamos rompiendo! ¡Vamos rompiendo rompiendo! ¡Meodoroалooas! ¡Nooo! ¡No! ¡Se santa y vea! ¡No! The Last The Last The Last The Last The Last porque yo lo estaba viendo aquí en tiempo real porque tu te desesperaste y no esperaste bueno mi gente ya haciendo creer mi gente esta parte de mi lado miren ahí con miren este manco miren que ya viene miren ahí mi gente relajando estaba yo ahí mojizano con manca de ahí oye bro como yo vi que tu eres muy activo te voy del moreador pero ya tu sabes no me bloque gente ni nada si no te quito ya tu sabes y si quieres le puedes dar para el disco para ponerte tranquilo hay que ver hay que ver te di el moreador ya tu sabes mi bro si tu sabes tambien porque la gente es de eso ya todo la pata control eso no me gusta la gente es de todo mi gente oigan los que pongan malas palabras y vayan ustedes lo ignoran ustedes van hasta ahí para cuando yo diga cuando yo diga este pan está haciendo spam bloqueenlo un agente ya que yo le digan que lo bloquean ustedes lo bloqueen y ustedes me preguntan a mi siempre siempre me preguntan antes de bloquear un agente me pregunta vamos compartiendo dejando su like mi gente wow mi gente le rompí la cabeza en realidad pero no pero no le llegan a estos rojos no le llegan a estos rojos estos rojos estos rojos estos rojos dale dale wow me paran al final voy a dar un regalo mi gente no se vayan ustedes no saben lo que voy a hacer no 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 es de eso que hemos llegado a ver esta ya bueno mi gente ya ganamos y no estamos tomando dama b dice este pana me agrega por un saludo dime a ver bro ya como que es muy tarde loco si tu tienes una sala yo me atrevo a echarlo manda el mensaje a ese mentira ya oye ya mañana yo la pongo la sala tranquilo ya estoy cansado loco tenemos 3 horas en directo manda el mensaje manda el mensaje a ese manda el mensaje como tu nombre como tu nombre le and el efe le and el efe ay dios mio fue el pajarillo loco el pajaro un cam... un cam... la tuya tuya voy a ver si yo te la busco y en la busco como tu vas a hacer coño ery mi bro el moledador no entró en ninguna sala mi gente coño es que el no quiso entrar porque en realidad yo hice sala para que entrara pero nos quiso no oigan mi gente oye oye oigan ahora vamos de una vez le digo algo comenten todo su id comenten todo su id comenten todo su id mi gente comenten 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 su id si fundan fundan el chat fundan el chat fundanlo fundanlo fundan el chat mi gente fundan ese chat este va a ir con algo con esa voz loca vamos a ver quiero ver si este ha fundido quiero ver si este ha fundido no ahora me gusta fundir conmigo yo en esta computadora aquí aquí gente no le están dando rápido si vamos 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 comentando su id mi gente vamos vamos arriba vamos arriba vamos arriba comentando su id comentando su id vamos vamos pan de garena ahora vamos pan de garena ahora vamos pan de garena bueno vamos a entrar y una vez aquí mismo fundan el chat fundan el chat el chat mi gente vamos pan de garena ahora vamos pan de garena pues pero que es pero no nos presenta la vaina para finalizar mi gente una cosa fundan el chat fundan el chat vamos quiero ver el chat fundir we que vamos a recargarle coño pero no me sale mi gente para darle para atras eso es mi gente ustedes saben porque me presenta cuando esten directo asi pasa eso vamos pago todo no no yo voy a coger sal yo no puedo decir que el no o que se vea no yo no hay amigo aquí yo le voy a poner su diamante al que sale hay amigo a favor se lo voy a poner a dos genta loco se lo voy a poner a uno a uno por un chincancelo el directo loco mira ahora por un chincancelo directo no como asi a donde no 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 porque me sale hay un error ahí en el mensaje me estoy teniendo errores en el mensaje ah es porque el moderador ese de google que le dice el moderador de google me pongo que dice el moderador de google me pongo un mensaje si si Ya lo voy a decir ya lo voy a decir pero ya ya no comenten ya no comenten eso no es eso es el vaina eso es youtube que hace eso loco oye dejenme grabar dejenme 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 dejen dejenme Déjame salir de ti, incópérate